De la huelga de hambre, que en solidaridad a nuestros compañeros huelguistas de hambre de las cuatro provincias y en solidaridad a los compañeros que el día lunes se van a sumar en las tres provincias como es Santo Domingo, Imbabura y Cotopaxi. Emeraldas también entrará a la huelga de hambre en las próximas horas. El día de hoy vamos a realizar el desangramiento, compañeros, en defensa de la plena vigencia de las leyes. El lazo debe de entender que debe de respetar los derechos de los maestros y el derecho del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, entonces, vamos a proceder con el desangre, compañeros, que será una medida para que desde aquí la gobernadora, que estará viendo desde la ventana, pueda decirle a su presidente de que los maestros estamos dispuestos a entregar la vida, si es necesaria, por la educación pública de este país. Por lo tanto, entonces, haremos el desangre en este momento. Coloco mi brazo de primero junto al presidente del Frente Popular y a la presidenta del FLIN y a los compañeros unionistas y vanguardistas que están dispuestos a entregar su vida. ¡Viva! 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 ¡Viva la gobernadora que mandó a ver con sus compañeros para él! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Ella también va a poner! ¡Es que no se abre! ¡Ella también va a entrar! ¡Están cargados! ¡Buenas famas! ¡Anda, Yoyo! ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!